Para mí es una ayuda muy favorable para todos los de la tercera edad, que a veces ya no podemos tener agua caliente para podernos echar un baño cada vez, para bañarnos. Y eso es una cosa para mí es muy bueno. Pues no voy a gastar, digamos, en gas. Va a ser un ahorro muy bueno para mí y mi familia. Un buen servicio para la gente que no tenemos, a veces doyles con agua caliente. Muchas gracias, por el apoyo que nos están dando ahorita. Porque sí nos hacía falta. Los adultos mayores aquí aún todavía vemos muchos que estamos abandonados. Y ahorita ya son apoyos que estamos recibiendo. Y es un beneficio para nosotros porque vamos a tener ese apoyito. Ya nos va a rendir más lo que tenemos. Está bastante bien porque las personas que venimos en realidad ocupamos el apoyo. Entonces creo yo que el presidente está haciendo bastante por los adultos mayores. Muchas gracias. Estamos agradecidos con el gobierno, con los apoyos que nos está brindando. Muy bueno para nosotros los que estamos pues ya grandes y ya no dependemos de más familia, más que la pareja. Y pues nos ayudan. Son de mucha ayuda. En mi casa que la suya, pero mi hijo me pasaba agua de su calentador y ahora pues tuve la posibilidad de que lo tenga yo en mi casa. Muy agradecido y muchas gracias. Salamanca, el corazón de Guanajuato.